Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug de experiencia infinita Para conseguir bastante experiencia en Fortnite Y poder llegar al nivel 100 del pase de batalla Y para ello vais a poner este código que estáis viendo por pantalla Que es 880358990713 Y os debería salir este mapa que estáis viendo por pantalla Así que le dais a jugar y muy importante poner la partida en privada Ahí si ya podéis comenzar la partida Por cierto, os recuerdo que estoy haciendo un sorteo del pase de batalla O de cualquier skin de la tienda Solamente para la gente que se suscriba a mi canal Con la campanita activada y le de like al vídeo Así que está en vuestras manos Y por cierto, dejadme en los comentarios Cuánta experiencia os ha dado a vosotros este mapa Y cuántos niveles habéis subido Una vez os cargue la partida chicos Apareceréis aquí en esta lobby Como estáis viendo por pantalla Donde hay 3 grietas en total Y como veis apareceréis con bastantes armas Además de lanzaventosas El cual vamos a utilizar mucho para buscar los botones de experiencia Lo que tendremos que hacer para encontrar el primer botón Es colocarnos en esta plataforma que estáis viendo en el vídeo Justamente en el centro La que está delante de la grieta del medio Y si miramos hacia arriba Encontraremos un botón de experiencia El cual lo que va a hacer es activarnos la experiencia AFK en el mapa Como veis yo estoy consiguiendo muy poca experiencia De uno en uno prácticamente Pero esto es porque yo ya he conseguido mucha experiencia En el modo creativo en el día de hoy Vosotros seguramente estaréis recibiendo más experiencia Por eso mismo preguntaré Y quiero que me dejéis en los comentarios Cuánta experiencia he conseguido en este mapa Bueno chicos entramos por la grieta del centro Y apareceremos aquí Lo que haremos será ir a la esquina Donde hay una banana de peluche Y tendremos que darle al botón secreto Que hay justamente en la punta de esta banana Así que le daremos al botón secreto Y atención porque apareceremos en esta zona Donde hay un montón de castillos Así que lo que tendremos que hacer es dirigirnos Hacia el de la izquierda Y con el lanzaventosas vamos a subir arriba Justamente a la parte más alta Ya que aquí es donde encontraremos el siguiente botón secreto O al menos donde está la siguiente zona Aquí lo que haremos será lanzarnos por este agujero Para poder tirarnos Y atención porque aquí como estáis viendo chicos Hay un botón secreto Simplemente mirando un poco hacia arriba Es un poco complicado de encontrar Pero os ponéis en el centro de la sala más o menos Y encontraréis el botón secreto Ahí está Le dais y como veis la experiencia Va a empezar a subir bastante por segundo De hecho yo he conseguido mucha experiencia Ya en el día de hoy en creativo Y aún así me sube bastante O sea que vosotros podréis conseguir Bastante más experiencia Ahora lo que haremos será volver a entrar Por la galleta del centro Y tendremos que ir al peluche de miaúsculos Y aquí le daremos al botón secreto de nuevo Y volveremos a aparecer en una zona Con unas tres casas más o menos Aquí mucha atención Porque para encontrar el siguiente botón secreto Vamos a ir a esta casa en concreto La que estáis viendo por pantalla Y tendremos que entrar dentro Importante no asaltéis No pongáis arriba Hay que entrar como estáis viendo en el vídeo Y aquí lo que haremos será lo siguiente Vamos a ir hasta el árbol Que hay en el medio de la casa Y tendremos que girar hacia la izquierda Donde hay como unas escaleras que bajan Las bajamos Y ahora mucha atención Porque tendremos que abrir esta puerta Que está justamente aquí La que no tiene nada delante O que tiene como unas cajas delante Esta de aquí La abrimos Y ahora tendremos que entrar por la chimenea Vale Justamente hay una zona secreta ahí Así que entraremos por esa chimenea Cuesta un poco Os aviso Tenéis que saltar Agacharos y levantaros todo el rato Y apareceréis en esta sala secreta Aquí lo que tendremos que hacer Es darle a ese botón secreto Que habéis visto Que es como una especie de pez Literalmente pone Experiencia secreta Así que Le damos Y seguiremos recibiendo más experiencia Por segundo Todo el rato Ahora lo que haremos será Volver a entrar por la grieta del centro Y vamos a ir esta vez A por el siguiente peluche A por la siguiente esquina Que en esta ocasión Es el osito amoroso Vamos a ir hasta esta peluche Y tendremos que darle de nuevo Al botón secreto Que está justamente Mirando hacia el peluche Apareceremos en otra ubicación secreta Y aquí lo que tendremos que hacer Es subirnos a este castillo Vale Hay tres estructuras Pero la importante es el castillo Por cierto Os recuerdo que si alguien quiere Y seguir investigando las zonas Y encuentra más botones Puede encontrarlos Ya que pues hay más botones secretos Pero estos son Todos los que he encontrado En este mapa Subiremos hasta arriba del todo Y justamente En uno de los laterales Del castillo Habrá un botón secreto De experiencia Vale Pero hay que ponerse En el borde del castillo Como estáis viendo Yo no lo estaba encontrando Pero justamente En la parte de detrás Aquí como estáis viendo Fijaros muy bien Encontraremos un mini osito De peluche Y ese es El botón secreto De experiencia Cuesta bastante darle O al menos A mi me ha costado Bastante darle Pero bueno Si te pones un poco En el borde pegado Le acabas dando Y acabas encontrando El botón secreto Así que una vez Lo encuentres Le das Y te volverá A teletransportar A la sala inicial Ahí lo que haremos Será volver a coger La grieta del centro Y como veis La experiencia va subiendo Yo recibo muy poca Porque ya he conseguido Mucha experiencia En el día de hoy He subido como 15 niveles O 20 en el día de hoy De hecho tenéis en el canal Los anteriores mapas Que os he subido Porque en los anteriores Vídeos que os he subido He conseguido como 20 niveles Prácticamente Así que pues es normal Que yo consiga menos experiencia Pero vosotros conseguiréis más Como veis chicos Iremos a la grieta Donde está Esta especie de Pescadito Que es una especie De peluche también Y apareceremos En esta zona Aquí lo que haremos Será entrar a la hamburguesería Para encontrar El siguiente botón secreto El cual Este sí que sí Está un poquito más oculto Ya que tendremos Que subir varias plantas Y pues meternos Por varias puertas Pero como veis Entramos en la hamburguesería Y tendremos que ir Por las escaleras De la derecha Esta es que estáis viendo Por aquí Luego iremos Hacia la izquierda Y tendremos que abrir Esta puerta de aquí Seguiremos Y subiremos Las escaleras No haremos caso Al ascensor Al menos de momento Así que Subimos por las escaleras Y ahora sí que sí En el siguiente ascensor Que encontremos Que es este que está A la derecha Sí que tendremos Que subir Con el doble salto Por esa especie De trampilla Que hay arriba Del ascensor Subiremos Y a ojo Contraremos Dos puertas abiertas De ascensor Vale Podéis subir Si queréis A la última Pero es importante Que no subáis A la última Sino que tenéis Que subir a la última Para cuando os tiréis Saltar rápidamente A la que está debajo Como habéis visto Y aquí en esta cocina Encontraremos El siguiente botón Secreto De experiencia Que es Esa especie De slime De ahí Así que le damos Y seguiremos Recibiendo experiencia Por segundo Esto básicamente Lo que hace Es aumentar La experiencia Que nos da Cada segundo Volveremos a entrar Por la grieta De nuevo Y vamos a volver A ir al peluche De la banana Al peluche Del plátano Ya que otra vez De nuevo Entrando a la sala Secreta del banano Habrá otro botón Secreto más Pero esta vez En el castillo De la derecha Y fijaros muy bien Porque aquí también Hay que abrir Varias puertas Y entrar En varias habitaciones Así que muy atentos Y seguir el recorrido Del vídeo Entraremos por aquí Chicos Y ahora mucho ojo Porque tendremos Que ir por la siguiente zona Entraremos por aquí Justamente como estáis viendo Seguir el vídeo Subiremos Estas escaleras Y aquí En esta intersección Lo que tendremos que hacer Es ir a la izquierda Justamente donde está Esa puerta Pues como estáis viendo Vamos a ir por La izquierda Todo izquierda Subiremos Esta rampa Y aquí donde está Esta rampa Hacia abajo La bajamos Nos metemos Debajo del todo Y encontraremos Otro botón secreto Con una calabaza Así que le damos A ese botón Y seguiremos recibiendo Experiencia por segundo Aumentándola Todo el rato Mientras tanto Volveremos a entrar Por la grieta Y vamos con el siguiente botón El cual Si que si Es un poquito Más complicado Vamos a ir otra vez Hacia el banano Pero esta vez No vamos a entrar A la sala secreta Esta vez Vamos a construir Un total De 5 rampas Y 5 suelos En esa dirección Como estáis viendo Vamos a tener que apuntar Hacia allí Vale O sea No os perdáis No lo construyes Para otro lado Construimos hacia ahí 5 rampas 1, 2, 3, 4 y 5 Y ahora Construimos un total De 5 suelos Uno Ese de ahí atrás No cuenta No lo contéis Y no lo pongáis 1, 2, 3, 4 Y como veis Yo me he dejado uno Aquí veis que pongo Dos hacia el lado Y no encuentro El botón secreto Y eso es porque son 5 suelos Vale Así que no os equivoquéis Como yo Poner los 5 suelos Contarlos bien Para poder encontrar El último botón secreto Que realmente es el que Más experiencia da Pero a mi no me da tanta Porque ya he conseguido Mucha experiencia en el día de hoy Así que como veis Los 5 suelos Dos a la derecha Y encontraremos El super botón secreto De experiencia Así que le damos Y ese sería El último botón Que hay en este mapa O al menos De los que he encontrado En este mapa nuevo Así que solamente Os quedaría Que daros a FK El tiempo que queráis Y seguir sumando Experiencia Para subir de nivel Dejarme en los comentarios Cuanto experiencia Y cuantos niveles Habéis subido Con este mapa O si os han servido Más los mapas Que os he subido Hace un rato Al canal Ya que pues Yo he conseguido 20 niveles Con los otros mapas Y por eso a mi este Me da tan poca experiencia Pero por cierto Os digo una cosa Los desafíos Que hay arriba a la izquierda Que pone Juega 90 minutos Y que recorras 10.000 metros Si lo hacéis O si os quedáis 90 minutos a FK En el mapa Creo que ese desafío Si no me equivoco Da unos 50.000 de experiencia O más Así que Realmente está muy bien Y pues este mapa También premia El quedarte a FK Consiguiendo experiencia Lo cual realmente Está muy pero que muy bien Así que chicos Realmente poco más que decir Espero que os haya gustado Que os haya servido Recordad que cada día Tenéis aquí Nuevos bugs en el canal Algunos más chetados Que otro Así que muy atentos Y para ello Activar la campanita De notificaciones Para no perderos Ningún vídeo del canal Y chicos Espero que os haya gustado Me despido Un saludo Chao Chao Un saludo Gracias.